Hola a todos, en este vídeo vamos a ver un comprobador de funcionamiento sencillo de horno microondas. Claro está que podemos colocar, como se hace siempre, un vaso de agua dentro del horno para ver si el mismo, una vez puesto en marcha, está calentando, pero bueno, para los que os dediquéis ya a las reparaciones de hornos, pues un detector un poquito más profesional, entre comillas, ya es que es de construcción casera. Vamos a ver el funcionamiento del mismo y luego os indico qué materiales lleva. Ahora, colocamos el detector en el interior del horno, ponemos en marcha el mismo y veremos cómo la lámpara de neón se enciende en el momento que el horno emite las ondas microondas. Ponemos en marcha y ahí estáis viendo la lámpara, la lámpara de neón, cómo se enciende la misma. Vuelve a emitir el horno, tal como veis, por lo tanto la lámpara queda encendida y en el momento que corta la microondas, ya que las microondas no son constantes, sino que van a pulsos, emitiéndose, la lámpara se enciende en el interior del horno. Pararemos, ahora cuando apague, ahí está. Apagado y vamos a ver qué componentes son los que lleva la misma, que ya digo, son extremadamente sencillos. Desmontamos y veremos el interior, tal como veis. Pues esto no es nada más que un bote de los de especias, el típico bote de especias que utilizamos en la cocina, una vez vaciado, limpio el mismo y retirada la pegatina y completamente seco, eso sí que es muy importante. Y el interior, lo único que tiene es un tubito como soporte y como método de detectar las ondas microondas, utilizamos una lámpara de neón, la típica lamparita de horno, de lavadora, de plancha, la típica que lleva un neón y una resistencia, lo único que utilizaremos de la lámpara es la propia lámpara de neón, que viene con los dos terminales, cortamos a ras los dos terminales y nos queda de esta manera, solamente la lámpara sin terminales, la ampolla. Bien, pues nada, la ampolla lo único que hacemos es sujetarla al tubito que hemos visto, un poco de pegamento para sujetarla, el tubo está sujetado a la tapa del bote también con un poquito de pegamento y por si quedase un poco de humedad en el interior del bote, en algún momento, para que no quede ahumado el interior, le he realizado a la tapa cuatro agujeros, que coinciden con cuatro de los agujeros interiores del tapón inicial. Por lo tanto, una vez montado todo, está colocado a esta altura para que veamos aproximadamente bien la lámpara, claro que podemos coger y dejar la misma tirada encima del plato, del microondas, pero en según qué posiciones, como es este horno que está colocado en la cocina muy elevado, no lo veríamos. Pues bien, volvemos a poner en marcha y ahí vemos nuestra lámpara de neón encendiéndose cuando se producen los pulsos de microondas. Pues nada, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad y a los que hacéis reparaciones de horno a microondas, pues ya tenéis un comprobador sencillo que puede dar un aspecto un poco más profesional al trabajo que realizamos, a los reparadores caseros o los pequeños autónomos. Espero que os haya gustado, un saludo para todos.